¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Como te quiero yo! Me lo dijo al oído y me besó No, nunca me dejes no Y su llanto a mí, oh, promedición Cuando yo le dije adiós Es mejor para nosotros Cada quien se le vaya por su lado Pues yo encontré un nuevo amor Qué equivocación, qué gran error No, nunca me dejes no 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 Gracias.